hola amigos bienvenidos a su canal electricidad e ingeniería paso a paso continuando con nuestro tutorial de leyes eléctricas vamos a seguir con la segunda ley del señor Kirchhoff la cual es la ley de mallas pero antes de esto te invito para que te suscribas le des a la campanita y nos dejes tus comentarios nos dice la ley de mallas la cual es un laxo cerrado en la proporción del circuito la cual es la sumatoria de todas las caídas de tensiones es igual a la tensión total suministrada de forma equivalente la sumatoria algebraica de las diferencias de potenciales en un laxo es igual a cero para ello vamos a analizar la siguiente fórmula de la malla la cual nos dice en resumen que la sumatoria de los voltajes va a ser igual a cero en el siguiente plano esquemático vamos a conocer un poco más a fondo esta teoría y de igual manera operaremos con un ejemplo real vamos a ello tenemos el siguiente plano esquemático el cual lo primero que tenemos que identificar es las intensidades y la polaridad habiendo determinado ya las intensidades y la polaridad nos dice la ley de mallas que es un lazo cerrado el cual inicia en un punto y termina en ese mismo punto si nosotros iniciamos en este punto él haría el recorrido por esta parte del circuito y terminaría en este mismo punto a esto le vamos a llamar malla a ahora si iniciamos con la malla b nosotros iniciaríamos en la fuente haríamos el recorrido bajaría y terminaría en la misma fuente a esta parte le vamos a llamar malla b pero para ello vamos a darle valores a nuestro plano esquemático el cual nos permite comprender un poco más a fondo esta teoría tenemos dos fuentes de voltaje las cuales constan de 18 voltios cada una resistencias tenemos la primera resistencia de 4 kilómetros la segunda de 4 kilómetros y la tercera de 4 kilómetros como ya conocemos la polaridad las intensidades como circulan las intensidades vamos a operar con la malla 1 para ello nos piden lo siguiente calcular la intensidad 1 2 y 3 del circuito ya habiéndole dado valores a nuestro circuito vamos a determinar el mismo pero tengamos en cuenta que lo que vamos a hacer es la sumatoria de los voltajes los cuales deben ser igual a cero para ello nos vamos a la ley de ohm la cual nos dice que el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia pero primero debemos hallar la intensidad para ello entonces utilizamos o decimos que la intensidad 1 más la intensidad 2 va a ser igual a la intensidad 3 la cual unidas o sumadas van a ser igual a cero recordemos que la intensidad 1 pasa por la resistencia 1 la intensidad 2 pasa por la resistencia 3 y estas dos intensidad 2 pasa por la resistencia 2 para ello entonces vamos a nuestra primera malla la cual ya sabemos que inicia en la fuente de alimentación viaja por la resistencia 1 entra a la resistencia 2 y vuelve otra vez a la fuente de alimentación para ello entonces tenemos lo siguiente 18 voltios van a ser igual a 4 de la intensidad 1 4 si hacemos un paréntesis y como ya sabemos que a la intensidad 3 le ingresa la intensidad 1 más la intensidad 2 es decir la intensidad 3 va a ser la sumatoria de la intensidad 1 más la intensidad 2 vamos a asociar tendríamos lo siguiente 18 voltios va a ser igual a 4 de la intensidad 3 que pasa por la resistencia 2 más 4 de la intensidad 3 que pasa por la resistencia 2 asociamos términos y tendríamos que 4 de la intensidad 1 más 4 de la intensidad 1 esto nos daría 8 de la intensidad 1 más 4 de la intensidad 2 ya aquí tendríamos la incógnita a nuestra primera malla ahora operaremos la segunda tendríamos lo siguiente 18 voltios va a ser igual a 4 de la intensidad 2 más 4 recordemos que aquí entran las dos intensidades tanto 2 como 1 asociamos términos y nos quedaría lo lo siguiente 18 voltios va a ser igual a 4 de la intensidad 1 más de la intensidad 2 perdón más 4 de la intensidad 1 más 4 de la intensidad 2 asociamos términos y operamos tendríamos lo siguiente 18 voltios va a ser igual a 8 de la intensidad 2 recordemos que asociamos términos 4 de la intensidad 2 más 4 de la intensidad 1 para poder continuar desarrollando nuestro ejercicio vamos a utilizar el método de igualación en posteriores vídeos conoceremos más un poco sobre estos métodos tales como método de igualación sustracción gauss jordan entre otros vamos con este método el cual nos dice que uno va a ser igual a 2 es decir tenemos la malla 1 esta va a ser igual a la malla 2 por ende tendríamos lo siguiente la malla 1 sería 8 de la intensidad 2 más 4 de la intensidad 1 igualamos a la malla 2 la cual nos dice que va a ser 8 de la intensidad 8 de la intensidad 1 más 4 de la intensidad 2 asociamos términos y tendríamos lo siguiente la intensidad 2 en un lado y la intensidad 1 en otro para ello sería 8 de la intensidad 1 menos dado que aquí está sumando que aquí está sumando pasa a restar 4 de la intensidad 2 va a ser igual bajamos 8 de la intensidad 1 como está sumando pasa a restar 4 de la intensidad 1 lo cual nos daría lo siguiente 8 menos 4 va a ser igual a 4 de la intensidad 2 igual a 4 de la intensidad 1 porque porque tendremos acá hacemos la operación 8 menos 4 y la intensidad 1 es decir si eliminamos el 4 y el 4 nos quedaría que la intensidad 2 va a ser igual a la intensidad 2 va a ser igual a la intensidad ahora tomaremos una de las mallas para esto tomaremos la malla 1 y empezaremos a despejar las incógnitas y nos dice que la malla 1 va a ser igual a 18 voltios igual a 8 de la intensidad 1 más 4 de la intensidad 1 es decir la malla 1 pero tendríamos lo siguiente decimos que la intensidad 1 es igual a la intensidad 2 o viceversa para ello entonces sumamos y tendríamos lo siguiente 18 voltios va a ser igual a 12 de la intensidad 1 despejamos intensidad voltaje está multiplicando pasa a dividir y tendríamos que la intensidad 1 va a ser igual a 12 sobre 18 lo cual realizamos la operación matemática y tendríamos que la intensidad 1 tendría un valor de 0,66 amperios pero recordemos que la intensidad 1 es igual a la intensidad 2 para ello la intensidad 2 también tendría un valor de 0,66 amperios ahora nos dice que la intensidad 3 es la sumatoria tanto de la intensidad 2 como de la intensidad 1 es decir dándole valores la intensidad 3 va a ser igual a 0,66 más 0,66 recordemos que son los valores de la intensidad 1 y la intensidad 2 realizando la operación matemática tendríamos que la intensidad 3 valdría 1,32 amperios quiere decir que nuestras incógnitas estarían resueltas dado que la intensidad 1 es de 0,66 amperios pasan por esta resistencia la intensidad 2 es de 0,66 amperios y que la intensidad 3 es de 1,32 amperios espero que este vídeo les haya podido despejar algunas dudas e inquietudes que tengan sobre la ley de mallas de Kilischoff espero puedan suscribirse les den a la campanita y nos vemos en otros vídeos adiós adiós adiós